Bueno, pues vamos a por el concurso del casco, me he dejado, la verdad es que soy super melón porque me he dejado el micro, lo cogí ayer, lo separé para poder grabar con el micro y me lo he dejado, así que tendréis que volver a perdonarme el sonido, la verdad es que esta vez me he ganado los dislikes porque me he vuelto a dejar el micro y está grabando con el micro el portátil, que no es lo mismo. Pero bueno, vamos a lo importante, va a ser un vídeo corto simplemente para mostrar el ganador y vamos a ver quién ha ganado y para dónde se va el casco, ¿vale? Entonces, tengo esta página web, ¿vale? Aunque aquí salga esta chica así rara, pues no, no es porno, ni busquéis por arriba en los favoritos que tampoco los tengo escondidos, no van a salir ahí. Y tengo aquí, bueno, esta página que lo que hace es lo que os comenté, se pone la URL del vídeo, coge todos los comentarios, los que estén duplicados no los coge y en este caso lo que haremos será luego generar un ganador. Bueno, hay gente que comentó con la palabra que dije, que era la palabra meta, pero luego me he encontrado que ha comentado en otras ocasiones. Si por el casual saliera un comentario que me suene que haya puesto la palabra meta, tendré que hacer algún corte seguramente e ir a buscar si esa persona solo puso ese comentario o en el caso que hice un comentario anterior con meta que también valdría, porque claro, es lo que os digo, solo coge un comentario de cada persona, aunque hayáis escrito muchos. Así que vamos a ver, cogemos la URL del vídeo, aquí ya lo veis, accesorios cabeza, que es donde estaba el sorteo, y entonces aquí lo vamos a pegar. Vale, ya lo tenemos ahí, y que cargue todos los comentarios, vale, y aquí lo tenemos, po, 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 ¿cuántos comentarios? Vale, ha cargado y dice que hay 354 comentarios y, vale, aquí tenemos, bueno, que es el ISO para principiantes, vale, y aquí lo veis, ¿no? Aquí dice que hay un ganador de 362 personas, así que, un clic para... vale, pues clicaremos aquí para ver quién es el ganador. Vamos allá. Vale, pues, señor Salonum, a ver si el casco meta bien. Pues mira, ha sido bastante original, comentario 263, pone la palabra meta, tal y como pedí, y es el señor Salonum, así que ponte en contacto conmigo, miraré si me puedo poner en contacto contigo, que ha sido en este caso el ganador, enhorabuena, y estad muy atentos que próximamente habrá un nuevo sorteo. Un saludo y gracias a todos.